Los días 5 y 6 de septiembre en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en punto de las 9 de la mañana, la Asociación Civil de Médicos Generales de Orizaba realizarán su sexto curso Jornadas Médico-Científicas, por lo que hacen invitación a los médicos, enfermeras y estudiantes de medicina para que acudan a estas jornadas, ya que tienen valor curricular avalado por la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Salud. Médicos Generales de Orizaba está realizando sus sextas cursos Jornadas Médico-Científicas como cada año y esta vez nos toca realizarlas en el auditorio del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social que está aquí en la Oriente 6 y Sur 31, los días 5 y 6 de septiembre. Tenemos un programa médico muy amplio, muy variado, dirigido a todos los médicos generales de la región, por eso los estamos invitando. Este programa académico incluye temas de las ramas que nosotros llamamos en medicina principales que son pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Los temas empiezan a partir de las 9 de la mañana del viernes 5 de septiembre. El registro de asistentes es a partir de las 8 de la mañana. Este curso tiene valor curricular avalado por la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Salud. Estamos invitando a todos los médicos que se quieran actualizar. Los costos que tenemos como cuotas de recuperación para los médicos socios, 250 pesos, enfermeras también 250 pesos, para los médicos no socios 300 pesos y también tenemos costos para estudiantes en 200 pesos. Las personas interesadas en acudir pueden contactar de manera previa al evento al doctor Víctor Tapia Márquez o al doctor Sergio Camacho, al igual que con el doctor Adrián Arellano o si lo prefieren se pueden inscribir el día del evento a partir de las 8 de la mañana. Bien, los informes e inscripciones pueden hacerse previos al evento y también el día del evento. Los previos elementos son con el doctor Víctor Tapia Márquez al teléfono 72-511-88, con el doctor José Sergio Camacho Hernández, al teléfono 7-72-1-79-23 y con un servidor al 72-599-03. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.